Hola, mi nombre es Canaegoyi Jiménez, soy originaria de Papantla, Veracruz, México. Soy pintora, educadora y terapeuta infantil. En este video yo les quiero compartir un poquito acerca de mis proyectos que he realizado y mis nuevos proyectos que estoy por realizar. También quiero enseñarles enfoque acerca de todas mis técnicas y los estilos que yo he manejado y junto con los materiales, también de las obras con los que he trabajado, el muralismo y también la escultura y el bajo relieve. Acompáñame. A lo largo de mi vida he crecido envuelta en los talleres de arte. Nací en una cuna de artistas rodeada siempre de ellos. Viví mi infancia en Papantla, Veracruz. Papantla es el hogar de la vainilla, que es nativa de esta región, la danza de los voladores y el sitio arqueológico El Tajín, que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad. Me inclino más en hacer morales. Estuve realizando morales en este centro de salud que se llama Vicenza y estuve impartiendo clases de arte-terapia a través de la pintura. Aquí realicé murales que significaron mucho en mi vida. Trabajo dentro de mis obras poemas que narran sobre el tema del amor. Crecí desde niña con juguetes. Estos juguetes eran mezclando pinturas, utilizando selladores, mosaicos y arena. Actualmente utilizo técnicas que son acrílicas, también utilizo mosaicos, selladores, arenas, metales, óleos y cuando dibujo utilizo el carbón y tintas chinas. Los temas que yo manejo son identificados con mi entorno, la psicología y las proyecciones hacia el placer. Desde pequeña me ha gustado mucho la psicología y el comportamiento del ser humano. Es por eso que a través de mis pinturas capto los momentos más bellos para ser creados por el collage y esa recopilación con un fin. Enseñar a los demás temas como la inclusión, la empatía y la belleza. Quiero a través de mi obra calmar a las personas y que éstas disfruten y recuerden los momentos más hermosos. Es como dar una prueba de lo que es la estética. Me gustan mucho las culturas y lo que en ellas representan los símbolos y el color. En mis murales quiero siempre mostrar la paz, captar los lugares, captar una nación, involucrar también los animales como parte de la sensibilidad. Mi entorno siempre ha sido fuente de inspiración para mi trabajo creativo y la enseñanza como formadora de niños creativos. Una de mis pasiones es la docencia. Me interesa estudiar acerca de los colores, que son con los que más te puedo subir el ánimo y la psicología del color. En el espacio donde pinté murales, que se llama Vicenza, es un lugar donde acuden personas a sanar su interior y su alma y a elevar su nivel energético. Otra cosa que yo disfruto mucho es crear el arte abstracto y murales con objetos utilizando el pegado de vidrios y de infinidad de materiales. El amor se ha vuelto como un tema compositivo fundamental en mi trabajo que realizo. Me gusta mucho proyectar en mis obras la alegría, las personas y quiero que ellos se contagien a través de mis colores y los matices para que sanen su alma. Disfruto mucho trabajar en las paredes. Me gusta mucho las dimensiones grandes y llenarme de mucha energía. Me encanta subir y bajar andamios. Soy una artista muy dinámica y me gusta constantemente nutrir y conocer más acerca de las personas y las culturas. He realizado varias exposiciones a lo largo de mi vida. Actualmente he participado en varios eventos siendo seleccionada entre los artistas de Carolina del Sur. En México he pintado murales en varios estados y en Jalapa, que se encuentran en la mayoría de mis trabajos. Uno está también ubicado en la Escuela Benemérita Normal Veracruzano. A través del arte, logro canalizar todas mis maneras de expresión y mensajes para la sociedad. Me cuestiono constantemente sobre las ideologías y las metodologías del aprendizaje. Y esto me lleva a hacer mi trabajo creativo. Actualmente me encuentro radicando en Estados Unidos, donde sigo teniendo muchas oportunidades. Me han abierto las puertas y me han aceptado. Me han dado difusión como artista y estoy muy agradecida por ser considerada. He realizado ilustraciones para la Biblioteca del Estado y espero algún día volver a trabajar en México y seguir trabajando mi arte aquí donde me encuentro ahora. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Soy la artista Canaigo Jiménez.